1, 2, 3 Buscar y ver que no hay más recursos nuevos que agotar Se sumaron a la misma velocidad que creció nuestra capacidad de enfrentarnos. Disfrazar lo trágico de irónico y aguantar. Solo quiero un poco de tiempo aumentar, un interrumpo que consiga pagar. Mi cabeza en un segundo para dejar de pensar. Destripo la única verdad que encuentro en esta realidad. Desengaño y un vértigo descomunal. Futuro, infietro y nada más. Nada, nada. Separar de un modo microscópico la ambición del compromiso. Disfrazar lo trágico de irónico y aguantar. Solo quiero un poco de tiempo mental, un interrumpo que consiga pagar. Mi cabeza en un segundo y ser capaz de aguantar lo poco que pueda durar. Diluirme en el vacío para dejar de pensar. Disfrazar lo trágico de irónico y aguantar lo que pueda durar. Gracias.